BAMER puede ver la posición, plazo adquirido, prepárense para peligro cercano. Duelo por equipos, se aproximan enemigos, prepárense. Mierda, ¿hacia dónde? Tenemos el control, abrácenlos. Perdimos la delantera. ¡Contacto! ¡Contacto! Cambiando cargador. Cambiando cargador, cúbranme. ¡Contacto! 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 ¡De info, contacto! ¡Cuidado! ¡Pantacto! ¡ 다음 Copa está Elliott! Puncto de la caj HOLA. ¡Cúbreme! ¡Recargando! ¡Cambiando cargadores! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Hacia tú! ¡Mierda! ¡Hacia tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Estamos perdiendo terreno, pongan atención. Estamos perdiendo el control. Perdimos la delantera. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Haciendo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Aaah! ¡Aaah! Chico, recarregando. Recargando. Esta es nuestra pelea. ¡Concéntrense! ¡Saxi, chavo! ¡Saxi, chavo! Pudieron hacerlo. Repórtense para informar. Palabra de Taricula no. Y en el ámbro de Taricula. Y en el bar. La escuadra se puede generar el cap. Si, que es tu truquera. T餓as. Hecho se puede generar el cap. ¡Gracias!